La Policía Nacional, en el marco del Plan Choque Fase 9, realizó una macrooperación contra el tráfico local de estufefacientes, seguridad con legalidad, en la jurisdicción del Magdalena Medio. Efectivo de la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía seccional, se logra la captura de 11 personas por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de juego, asimismo fabricación o porte de estufefacientes. Son incautadas cuatro armas de juego, un arma traumática y 550 dosis de estufefacientes. Se realizaron un total de nueve diligencias de registro de allanamiento en viviendas ubicadas en los municipios de Puerto de Río, Yondó, Puerto Vilches, donde fueron obtenidos los siguientes resultados. En primer lugar, en Puerto de Río, se realizan tres órdenes de registro de allanamiento en los barrios San Martín, Alfonso López, donde fueron capturados cinco personas. Se incautaron tres armas de juego y 250 dosis de estufefacientes. Entre los capturados se destaca la captura de Pacho, Pastuso y Bustamante, quienes registran antecedentes judiciales por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de juego, asimismo fabricación o porte de estufefacientes, extorsión, fraude a resolución judicial, amenazas, receptación y lesiones personales.